En el capítulo de hoy nos pondremos a estudiar. Vamos a descubrir por qué a Santa Fe se la llama la ciudad del saber. Recorriendo todas las ofertas educativas en todas sus áreas y niveles. Así que saquen una hoja y vengan con nosotros. Arrancamos el programa en la ciudad universitaria de la UNL, donde ya me está esperando mi compañera de viaje del día de hoy. ¡Hola! Tenías que haberte asustado. Hacemos de vuelta. A ver, Vivian. ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! Ahí está. ¡Ah, güey! Hola, Vivian. ¿Cómo estás? Bien, pensé que iba a decir algo de chinga, algo así. ¡Ay, no! No, no se puede. Es una grosería. ¡Ah, una chingada! Sí. Sí, sí. Te cité acá porque dije, bueno, vamos a arrancar el capítulo acá. Me parece que es un espacio donde podemos empezar a recorrer esta ciudad del saber, esta ciudad del conocimiento que es Santa Fe, por este campo, campus universitario. Sí, con esta vista, con este clima. ¿Quién no se quiere quedar aquí a estudiar? ¿Nosotros? Creo que no. Bueno, ¿conociste algo de Santa Fe? Sí, la parte del centro, todo lo que es el pasillo. Es muy lindo. ¿La peatonal? Ah, sí. Ah, el pasillo. Ahí entendí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿qué estudias, Vivian? Yo estudio en México Marketing. Ah, Marketing. Y aquí estoy haciendo la carrera de Economía, que es Comercialización y Responsabilidad Social Empresarial y Economía Ambiental. Bueno, vamos a recorrer varias casas del conocimiento, varias instituciones y seguramente que vamos a aprender mucho más y que te vas a enterar de toda la oferta educativa que hay acá en Santa Fe. ¿Estás preparada, listo? Sí. ¿No trajiste nada picante para...? No. No, es muy temprano todavía. Sí. Después del encuentro con mi invitada, salimos a pasear por el campo universitario y nos encontramos con mi amigo Damián, director de la carrera de Música, quien sabe mucho sobre la ciudad universitaria y no toca de oído como yo. Por acá, con traje. ¡Eh, eh, eh! Hola, Mauri. Hola, querido. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Te presento a Vivian. Hola, un placer. Desde México, desde México. Bienvenida. Gracias. No vino con los mariachis, pero en cualquier momento. Sí, en cualquier momento ahí se ponen a cantar. ¡Ay, qué bueno! Bueno, veníamos caminando con Vivian y ya empezábamos a sentir el ruido de los distintos pájaros, aves, patos. Todo lo que hay acá atrás. La reserva ecológica. La reserva ecológica. O sea que esta ciudad universitaria tiene un privilegio por la ubicación. Sí, sí, absolutamente. Este, bueno, por estar en un lugar muy accesible para quienes vienen del norte y de la ciudad de Paraná. Claro. Que no tienen que ingresar a la ciudad. Claro. Eso es una ventaja importante. Y, bueno, está cerca de un lugar muy bonito que es quizás el más lindo de la ciudad, que es la Laguna Setúbal, ¿no? Y las dos costaneras. Comenzó con lo que es hoy el edificio de la Facultad de Ingeniería de Ciencias Hídricas. Y, bueno, después se fueron adosando el resto de la Facultad de Ciencias Biológicas. Medicina, que fue la última, pero entre medio tuvimos la Facultad de Ingeniería de Ciencias, la Facultad de Arquitectura y Diseño de Urbanismo. Y en el caso del Instituto Superior de Música, yo soy el director, estamos desde el 2006 en Ciudad Universitaria. También se está extendiendo, ¿van a ser residencias? Ah, en el edificio sí, que hace, este, se comenzó su, recomenzó su construcción hace un tiempo. Y sí, residencias para, tanto para estudiantes extranjeros como para locales. Sí, 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 bueno, la Universidad Litoral, no sé si conocen, tiene el programa de intercambio más, uno de los, si no es el más grande, es uno de los más grandes de las universidades argentinas. O sea, tiene más de 200 alumnos de intercambio en forma anual, que se reciben acá en la universidad. Pero para mí la particularidad que tiene este espacio, este campus universitario, tiene que ver cómo está diseñado y este contacto realmente con la naturaleza. Sí, 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 sí. Pero eso es lo que hace a este campus universitario único en el país. Sí, sí, sí. Por el contacto con la naturaleza, con el camping, por el acceso. Eso, la gente le gusta mucho, sí, cuando recibimos visitas de extranjero, se estusiasma mucho con el lugar. ¿No es cierto que sí? Sí, es muy lindo, es algo que principalmente te sorprende, porque en muchas universidades, en comparación de México, son más cerradas, mucho más controladas. Y llegas aquí y ves algo súper lindo que es la naturaleza y lo disfrutas mucho más el intercambio. Trajiste malla ahora, pero podemos ir a mojar los pies por lo menos. Claro. Vamos a ir a mojar los pies. Bueno, Damián, yo sé que tenés que ir a tomar un poco de examen, lo siento, nosotros podemos seguir disfrutando. Qué suerte. Qué suerte. Pero bueno, nos vamos a seguir viendo. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Nosotros vamos a sacar una foto de la naturaleza y tal vez buscamos los pies. Ah, bueno. Allá no se los recomiendo tanto. No, porque en la laguna, no. Y aparte hay algunos yacarés, así que... Ah, bueno, pero es parte de la naturaleza. Lleven una buena máquina de fotografía como tienen y vean si pueden hacer alguna casa fotográfica. Sí, es lo único. Antes que nos casen a nosotros. Gracias, Damián. Gracias, chau. La ciudad universitaria concentra gran parte de sus actividades académicas, deportivas y recreativas. Este espacio dispone de estacionamientos, garitas y paradas de colectivos, bicisendas y espacios lúdicos. Sobre el sector oeste se encuentra la Reserva Ecológica y el predio UNLATE, donde funciona el comedor universitario y el centro de salud. Este complejo urbano está integrado por los siguientes edificios y facultades. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, de Ciencias Médicas, de Ingeniería y Ciencias Hídricas, de Humanidades y Ciencias Sociales, de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de Música, Escuela Superior de Sanidad, Instituto Nacional de Limnología, Laboratorio Hidráulica, entre otros. Facultad de Bioquímica y Ciencias Nos fuimos a conocer por dentro las instalaciones del complejo universitario, donde puedo pasar perfectamente por profesor de introducción a la conducción. Invité a Vivian a conocer el Parque Tecnológico del Litoral Centro, que está ubicado sobre la Ruta Nacional 168 en la ciudad de Santa Fe. Estimula la innovación de alto impacto para desarrollar nuevas tecnologías y ampliar las oportunidades de trabajo. Eduardo, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Uno o dos besos en México. Uno. Ah, bueno. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Bueno, decidimos caminar porque realmente el ingreso fue maravilloso. Bueno, bienvenidos, bienvenido al parque. Es un parque. Exactamente. Realmente un parque en todos los sentidos. Es un parque donde hay facultades, institutos de investigación y empresas. Y emprendimiento. Y naturaleza. Y naturaleza. Totalmente. Realmente. ¿Tú ingresamos? Vamos a tu sala de conferencia. Vamos, vamos. Cuando uno ingresa ya acá al parque tecnológico, realmente es un microclima. Es otras ciudades. Realmente es como un mundo paralelo. Uno no puede imaginar que exista esto a tres minutos de la ciudad. ¿Qué es el parque tecnológico? El parque tecnológico está en las 80 hectáreas, toma parte de las 83 hectáreas que tiene la Universidad Nacional Litoral y el CONICET en esta margen de la Laguna Setúba. Tenemos donde hay radicadas en la ciudad universitaria cinco facultades de las 10 que tiene la Universidad Nacional Litoral. Donde en el predio del CCT CONICET están parte de los 13 institutos, 14 que tiene en la ciudad de Santa Fe el CONICET. Entonces lo que está aquí concentrado es el conocimiento. Tenemos incubadoras de empresas para nuevos emprendimientos. Tenemos un edificio que es nuestra última adquisición, nuestra última construcción, dedicado a las TICs, a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Aplicado al agro, a la medicina, etc. Y tenemos contenedores de empresas que están pre-radicadas. Lo que representa el 27% de las deportaciones de la ciudad de Santa Fe. Bueno, entonces los estudiantes tienen la oportunidad de entrar en este parque. Tenemos emprendimientos que han surgido de estudiantes. La Universidad Nacional Litoral tiene un espacio para incubar proyectos y que después se aceleraron en el Foro de Capital para la Innovación. Vinieron aquí y se incubaron y ahora se están pasando a una pre-radicación. Es una oportunidad muy grande y es una diferencia muy enorme en comparación de otros países. Por ejemplo, es una puerta que no cualquiera lo tiene. Lo que nosotros les brindamos es el apoyo para que ese emprendimiento pueda avanzar más rápido con el asesoramiento, con los espacios físicos, con el uso de los espacios comunes y con todo el interrelacionamiento, el gran capital, con el sistema científico que está aquí. Bueno, acá estamos con Vivian. Hola, señora Vivian. Claro, Vivian. ¿Estás bien, Vivian? Sí. ¿Estás creando algo? Aquí, tecnología. Ah, sos muy de la programación, ¿no? Claro. Ah, sí, tenés cara de... De... Sí, de... ¡Hacker! De Sacker. Sos muy hacker. Estás hackeando. ¿Sí? ¡Guau! No, estás jugando a la carta. Estás jugando al solitario. No, miente. Salimos de la ciudad universitaria. Cruzamos el puente colgante, tomamos la costanera y llegamos a la UTN, donde nos espera Rudy, decano de la institución. ¡Hola! ¡Mateo! ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Mucho gusto. Hola. ¿Estás bien? Hola. Rudy, querido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, increíble. Bueno, esta es nuestra casa. Sí. Es pequeña, ¿no? Pequeña, pequeñita, pequeña. Vista privilegiada, ¿no? Sí, realmente nuestra vista es muy hermosa, muy privilegiada. ¿Cuántas facultades tiene la UTN? En estos momentos tenemos 30 facultades. ¿Nada más? Ah, poquitas. Muy bien. 30 facultades. Somos una universidad muy particular. Tiene dos características fundamentales nuestra universidad. La primera es que estamos centrados en las ingenierías. Claro. En nuestras aulas estudian más o menos el 50% de los estudiantes de ingeniería de toda la Argentina estudian en nuestras aulas. Y la otra característica es que somos la Universidad Federal por Excelencia. Sí. Estamos en 30 ciudades de toda la Argentina. El rectorado está en Buenos Aires. Y estamos desde el norte hasta en la Tierra del Fuego. Sí. Desde la Coricera de los Andes hasta el Atlántico. ¿Y cuántos estudiantes, no solamente santafesinos, dijiste que vienen de afuera? ¿Y por qué eligen acá Santa Fe? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad, participamos en varios programas de intercambio. Tenemos dos programas o tres programas que manejamos más o menos de manera regular. Uno es con Alemania, con el DAD, con Francia, Arfitec. Y también participamos de IAEste, que es una organización que prevé, digamos, el intercambio de estudiantes en distintas partes del mundo. Nosotros enviamos estudiantes nuestros, pero recibimos estudiantes. Tenemos acá un caso. Ahí está. ¡Mateo! Mateo. 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 que es un estudiante que está con nosotros a Vinié de Polonia. Todos los años estamos recibiendo. Acá en la facultad, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo es? Sí. Muy bien. Yo he trabajado en el zakowi instituto, centro. En CiliGoth. Me gusta, me gusta trabajar en el judía. Eleigió, o sea, él fue presidente en Polonia. ¿De Polonia? ¡Presidente de Polonia! y se interesó en lo que es el departamento de ingeniería civil y particularmente como lo dijo está la que es el cecobi que es el centro de investigación y desarrollo para la construcción de la vivienda viven hay que mostrarle el interior de esta universidad tengo ganas de conocer y mostrarle el auditorio así que podemos pasar pero con mucho gusto bueno bienvenido a la ciudad más inteligente la universidad tecnológica nacional tiene su antecedente en la universidad obrera nacional creada en el año 1948 única universidad nacional cuya estructura académica ubica a las ingenierías como objeto central hoy es un centro de referencia en la formación de ingenieros y temas vinculados a las carreras de ingeniería civil eléctrica mecánica industrial y sistemas de información además cuenta con un estadio cubierto con capacidad para 5.000 personas sus principales usuarios son los estudiantes de la facultad que realizan en el predio distintas actividades deportivas y de recreación diaria cuenta también con un auditorio en el que se pueden dar cabida a 400 personas en ambos lugares se realizan actos reuniones y congresos de entidades educativas y de bien público organizaciones deportivas y amateos la universidad nacional del litoral fue creada hace 100 años el 17 de octubre de 1919 testigo directo del crecimiento de la ciudad de santa fe y del desarrollo de toda una región su histórico para la ninfo fue testigo de las reformas constitucionales la creación de la universidad revistió características novedosas debido a que abarcaba facultades y escuelas ubicadas en distintas ciudades de la región la manzana que hoy ocupan el rectorado y la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la universidad nacional del litoral es sin duda testigo esencial del paso del tiempo y de la historia de la ciudad de santa fe y el país también llamada manzana histórica quien mejor que enrique para que nos cuente sobre la histórica un l sobre todo porque es el rector de la misma o sea palabra más que autorizado esta es la facultad de química y nos vamos a encontrar con enrique como estas como estás enrique como estás todo bien gracias por recibirnos acá en tu casa la verdad que es decano muchos años decano muchos años la verdad que esta manzana tuve muchos años yo empecé en la escuela industrial así que en casa en mi casa es tu casa ahora rector ahora recto podemos entrar por enrique en el octógono así es un lugar bueno que es icónico para todos no es cierto este octógono que ser el rector de la un l estábamos preguntando nos conviven por ello tiene en cuenta cuando dice bueno que es la universidad y nuestra universidad es una universidad tradicional es la cuarta universidad del país una universidad nacida a la luz de la reforma universitaria una santa fe universitaria una universidad de 450 mil 500 mil habitantes donde estudian 45 mil alumnos solo en la universidad el 10% de la de la post crees que la un l sigue teniendo esa convocatoria yo creo que es un conjunto de cosas no es un conjunto de ciudad santa fe es una ciudad muy amena para vivir muy tranquila muy universitaria por esto que decíamos pero también está en el quehacer de lo que somos los santafesinos una ciudad cordial cuántas facultades tiene como es el proceso en el intercambio es bueno nuestra universidad tiene diez facultades tiene tres centros universitarios que están fuera de la ciudad de santa fe uno está en galves otro está en reconquista y avellaneda otros dos municipios el otro está en rafael asunchales una escuela un jardín infante una escuela de ciclo inicial una escuela primaria y tres escuelas secundarias eso es la universidad nacional de litoral y además lo que relacionamos con otro en lo que es investigación y conocimiento con el conicet 13 institutos de doble dependencia con el conicet no hay todo es lo que hace santa fe al final de cuentas en todo ese conjunto de cultura y que llena lo que es la universidad del litoral yo creo en eso es como un conjunto que nosotros nos llevamos después claro bueno eso es algo que muchos nos dicen los estudiantes de intercambio claro vivenciar santa fe tienen espectáculos de primer nivel que en cualquier otro lugar del mundo pagaría muy caro precio y aquí es gratuito la universidad es parte de la sociedad y somos una entidad pública en ese marco nuestra responsabilidad es estar en el entramado dando respuesta a la sociedad formando no sólo profesionales sino también dando las condiciones ayudando a las políticas públicas haciendo nuestra transferencia al medio siendo extensión la ciudad cuenta con espacios nuevos no sólo en su innovador diseño arquitectónico sino también en su plan educativo y de formación como son los jardines municipales escuelas de trabajos entre otros la ciudad se ha convertido en los últimos años en un polo cultural referente a nivel regional donde no sólo ha crecido la cantidad de espectáculos eventos y festivales artísticos sino también espacios para la formación de los mismos como la escuela provincial de cine hija directa del mítico taller de cine de fernando birri también el taller de cine de la universidad nacional del litoral la escuela provincial de teatro la escuela provincial de artes visuales mantovani el instituto provincial de música cree como diferentes talleres y espacios privados en todas las áreas artísticas cerramos el circuito turístico educativo en el edificio donde funcionaba el molino marconetti está ubicado en el dique 2 del puerto de santa fe y que luego de su recuperación y puesta en valor ahora es sede de cuatro escuelas de arte del liceo municipal antonio fuentes del arco creo que esta es una buena oportunidad para probar alguna habilidad artística escondida a llamar a las musas nos dijeron suban y llevan a esta Ivana y nosotros somos muy obedientes muy bien muy obedientes te le presento a vivian como andas como estas todo bien contale a vivian que un poco de este lugar de este espacio majestuoso bueno el liceo es digamos el contenedor de cinco escuelas cinco escuelas de arte y de idiomas aquí funciona la escuela de estética infantil la escuela de expresión estética infantil la escuela de música la escuela de estamos escuchando que se escucha todo el día se escucha que van a se van a chocar seguramente en los pasillos con los chicos de la escuela de danzas que normalmente andan ensayando sus coreos por los pasillos avanzando así van por los pasillos totalmente todo el espacio se usa y también está la escuela de diseño y artes visuales nosotros tenemos una oferta pública es gratuito es algo que me sorprendió completamente y pueden entrar a diferentes edades o se necesita tener una cierta edad para entrar mirar ahí vas a encontrarte con un montón de posibilidades por un lado en los talleres que son talleres libres de educación no formal como lo llamamos aquí hay distintas posibilidades de ingreso desde la niñez desde los niños ya te digo a partir de los cuatro años como por ejemplo en la escuela de música tenemos una oferta que se llama formación profesional en instrumento formación profesional en el canto en la formación profesional en música popular y ahí tenés ingresos por ejemplo a partir de los nueve años pero a su vez también tenés luego el ingreso al profesorado si te interesa como ya una carrera de grado me parece que lo que podríamos hacer y bien es ir recorriendo y ver dónde nos aceptan donde podemos ingresar un poco que sea para ver yo me veo en danza ojo ojo conmigo y encanto mauri lo ha logrado el secreto siempre es la silla siempre está perfecto siempre hay que tener una ficha amarga claro este secreto es un tips hasta que vean que si la pueden aceptar en música a ver las mañanitas ¡Ay sí! ¡Sí! 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 Bueno en este lugar como en este jardín de invierno Está muy tranquilo Está tranquilo Fue un largo recorrido muchacha Sí, me encantó ¿Qué sentiste? Pues en verdad tuve varias experiencias Me encantó todas las perspectivas que se tiene desde pues esta cuestión de la educación argentina Y claro lo comparas con México por ejemplo en mi caso y es muy bonito ver que el gobierno, las escuelas son públicas, que te apoyan, es algo muy lindo, es algo que se tiene que valorar en mi opinión y pues nada desde que obviamente el ambiente, que relajante, que mucho espacio verde Y la oferta, ¿no? Y la oferta, ¿no? La cantidad, por lo que habíamos visto, la cantidad de oferta para todas las edades y... El apoyo en el arte, que es algo, una cuestión también muy importante Sí, muy chido Muy chido Muy chido Y bueno, y el parque tecnológico, que fue también para nosotros, fue también descubrir algo Es muy interesante saber también ese apoyo por los estudiantes El apoyo, sí, así que bueno, fue un lindo recorrido, ¿eh? Fue un lindo, muy lindo Fue un día maravilloso, gracias Vivian por acompañarnos todos Cuando quieran Cuando quieran Cuando quieran Ahora lo que podemos hacer es comer algo, ¿no? Después de otro recorrido para comer, ¿qué sería, por ejemplo? ¿Qué me preparas? Bueno, unos buenos chilaquiles, un guacamole con unos totopos y algo así Ahí está, no sé qué es, pero suena rico Es muy picante No es picante Ah, bien, 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 eso es importante Bueno, si no le damos Es picante, pero si no, también tengo cosas picantes Bueno, vamos a probar todo, ¿querés? Vamos, hacemos algo Bueno, yo con el guacamole me... Nada más, es más fácil Sí, hacemos guacamole, compramos guacamole y picamos, ¿qué más? Cebollita, ¿qué más? Claro, cebolla, jitomate ¿Qué más? Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por ver el video.